vamos a aprender en esta oportunidad este punto que se llama calado con blondas está hecho en la técnica de crochet y no es reversible porque porque ustedes ven que en la parte de atrás está el tejido llano y en la parte de adelante las blondas caen hacia abajo la cantidad de puntos que necesitamos para en hacer este punto en crochet es de 18 más 1 o sea cada 18 puntos vamos a hacer 2 blondas quiere decir que ustedes van haciendo 18 cadenas 18 cadenas 18 cadenas 18 cadenas de acuerdo a la cantidad de motivos que deseen y una vez que ya terminan de poner todos los motivos entonces aumentan una cadena vamos a iniciar para tejer este punto yo he montado 18 cadenas más una que serían en total 19 porque voy a hacer un motivo entonces la primera hilera comenzamos con una vareta pero tejemos tres cadenas para reemplazar a la vareta entonces ya tenemos una vareta y vamos a tejer cuatro varetas entonces esta sería ya la segunda una vareta en cada cadena la tercera y la cuarta vareta luego vamos a hacer una separación de dos cadenas entonces tejemos dos cadenas cadenas y también en la parte de abajo ustedes dejan dos cadenas libres y en la tercera enganchan la vareta entonces volvemos a hacer otro grupo de cuatro varetas una 2 tres y cuatro varetas volvemos a hacer otra separación de dos cadenas una dos y separando también en la parte de abajo ven esta una dos cadenas no la tejen y vamos a hacer otro grupo de cuatro de cuatro varetas una dos tres y cuatro varetas terminamos el motivo con dos cadenas si ustedes van a hacer más motivos entonces vuelven a repetir cuatro varetas dos cadenas y una vez que ya hicieron todos los motivos la hilera se termina con el estas dos cadenas y una vareta ven separando en la parte de abajo también dos cadenas y una vareta entonces así hemos terminado la hilera uno ahora vamos a tejer la hilera dos iniciamos con una vareta que tejemos las tres cadenas que equivalen a una vareta entonces ahora vamos a iniciar el motivo tejiendo dos varetas en el arco de la hilera anterior una dos varetas y la cuarta vareta encima de la vareta de la primera vareta del grupo de la hilera anterior entonces ahora vamos a tejer dos cadenas una dos y vamos a también hacer la separación en la parte de abajo dos cadenas y tejemos una vareta ahora vamos a hacer las siguientes dos varetas en el arco de la hilera anterior ven hacemos las dos varetas y la cuarta vareta encima de la de la vareta de la hilera anterior ahora vamos a hacer la separación de dos cadenas y también dos cadenas en la parte de abajo ven así volvemos a tejer dos varetas en el arco de la hilera anterior luego vamos a tejer una vareta encima de la vareta de la hilera anterior tejemos dos cadenas y la última vareta encima de la última vareta del grupo de la hilera anterior así hemos terminado la segunda hilera ahora vamos a comenzar la hilera tres comenzamos con tres cadenas que equivalen una vareta y dos varetas en el arco de la hilera anterior o sea estamos intercalando entonces otra vareta encima de la vareta de la primera vareta del grupo de la hilera anterior entonces ya son las cuatro varetas entonces ahora vamos a tejer dos cadenas y contamos también dos cadenas en la parte de abajo y volvemos a tejer otra vareta seguimos con dos varetas más en el arco de la hilera anterior otra vareta encima de la vareta de la hilera anterior así hacen la vareta vuelven a tejer otras dos cadenas de separación en la parte de abajo también dos cadenas enganchamos en la vareta de la hilera anterior dos varetas en el arco de la hilera anterior una dos varetas luego tenemos otra vareta encima de la vareta de la hilera anterior entonces ahora vamos a tejer dos cadenas y terminamos con una vareta encima de la última vareta que tejimos en la hilera anterior entonces así hemos terminado la hilera tres ahora vamos a tejer la hilera cuatro comenzamos con una vareta que son las tres cadenas siempre que se inicia una vareta se hace tres cadenas y vamos a hacer una separación de dos cadenas una, dos entonces contamos estas dos cadenas de largo de la hilera anterior y vamos a tejer una vareta en la primera vareta del grupo anterior volvemos a tejer dos cadenas y siempre contando las dos cadenas en las varetas de la hilera anterior hacemos otra vareta en este caso estos arcos no van rellenos sino todos van así en forma de arco dos cadenas encima del arco de la vareta de la hilera anterior volvemos a hacer dos cadenas siempre contando dos cadenas en la parte de abajo entonces ustedes tejen una vareta separada por dos cadenas vuelven a tejer una vareta separado por dos cadenas y terminamos con la última vareta extra o sea ustedes cuando tengan un tejido más largo ustedes hacen todos estos motivos de la vareta y dos cadenas y terminan al final con una vareta entonces así hemos terminado la hilera cuatro ahora vamos a hacer la base para la blonda entonces tejemos ocho cadenas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho y vamos a contar tres arcos de la hilera anterior una, dos, tres y en la vareta que terminan estos tres arcos ahí hacemos un medio punto luego volvemos a tejer otra base de la blonda esto sería la base para una blonda entonces ahora vamos a tejer otra vez ocho cadenas dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y enganchamos contando una, dos, tres en el último arco y lo enganchamos con un medio punto entonces ahora vamos a voltear el tejido y vamos a tejer en esas, en esas ocho varetas en esas ocho cadenas vamos a tejer ocho varetas entonces comenzamos con tres cadenas y vamos a tejer ocho varetas en el arco que acabamos de formar con las ocho cadenas dos tres cuatro cuatro cinco seis siete y ocho una vez que ya tengan estas ocho varetas entonces pasan al siguiente arco y vuelven a tejer ocho varetas más una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho varetas y terminamos la hilera con una vareta encima de la primera vareta o sea que ustedes tejen toda la cantidad de blondas que necesitan y terminan con una vareta encima de la vareta de la primera de la hilera anterior ahora vamos a hacer la hilera dos de la blonda comenzamos con una cadena y vamos a tejer en la primera cadena siguiente vamos a hacer una vareta entonces hacemos una dos tres con una cadena de separación entonces como siempre que se inicia para hacer varetas se tejen tres cadenas una cadena de separación y seguimos en la siguiente cadena hacemos otra vareta una cadenita de separación hacemos la siguiente cadena otra vareta una cadena sería la cuarta vareta cuarta vareta una cadena esta sería la quinta vareta separado una vareta y terminamos con la sexta vareta y terminamos en la vareta de la hilera anterior con un punto deslizado dejando una cadena sin tejer entonces así se va logrando ya formar la blonda volvemos a hacer tejemos una cadena y comenzamos a tejer las varetas dejando una cadena sin tejer porque vamos a tejer seis entonces hacen una vareta una cadena de separación la segunda vareta otra cadena de separación esta es la tercera vareta la cadena la cuarta vareta la cadena la quinta vareta la cadena de separación entonces tenemos dos cuatro cinco y tejemos la última vareta en que ya no hacemos la cadena de separación sino que vamos de frente haciendo con un punto deslizado a la primera vareta a la última vareta de la hilera anterior ven entonces hacen un punto deslizado comenzamos con una cadena y nos deslizamos a la mitad o sea al centro de las de la hilera de las dos varetas esta es una vareta acá en el punto de separación entonces ahí nos deslizamos y comenzamos a tejer cuatro cadenas dos tres cuatro enganchamos con un medio punto ven entonces estamos formando como un arquito que es el borde de la de la blonda una dos tres cuatro volvemos a hacer un medio punto volvemos a hacer otro arco dos tres cuatro volvemos a hacer medio punto y terminamos con el último arco una dos tres cuatro terminamos con el último arco y nos deslizamos o sea hacemos un punto deslizado a la unión entre dos entre los dos entre las dos blondas ahí hacemos un punto deslizado esto para lograr que quede la forma redondeada de la blonda entonces volvemos a hacer una cadena y nos deslizamos a la primera separación de los dos de las dos varetas de la hilera anterior entonces tejemos un punto deslizado y comenzamos los cuatro arcos tejemos el primer arco con un medio punto el segundo arco dos tres cuatro con un medio punto tercer arco de cuatro cadenas acuérdense con un medio punto y terminamos el cuarto arco una dos tres cuatro enganchamos y nos deslizamos o sea ponemos un punto deslizado a la a la vareta de la hilera anterior ven acá estamos con un punto deslizado entonces así hemos terminado de hacer las blondas entonces volteamos el tejido y estas blondas van a caer encima así ven entonces vamos a volver a iniciar la primera hilera o sea que repetimos desde la primera hilera para ir formando los divos una vez que ya terminamos de hacer esta blonda entonces vamos a cortar el hilo para seguir tejiendo entonces cortan pasan por el centro y así ya queda asegurado el hilo ya entonces ahora vamos a tejer seguimos tejiendo y iniciamos con la primera hilera entonces enganchamos el hilo encima de la encima de esta vareta de la hilera anterior entonces enganchamos el hilo esto ahora vamos a repetir la primera hilera entonces repetimos ya la primera hilera que es una vareta pero tejemos tres cadenas que equivalen a una vareta una dos tres una vez que ya tejieron la vareta entonces vamos a hacer dos varetas dentro de el arco de la hilera anterior entonces hacemos dos varetas una dos luego separamos con dos cadenas pero antes hacemos una vareta entonces completamos las cuatro varetas hacemos dos cadenas y vamos a hacer la siguiente vareta encima de la vareta de la hilera anterior ahí está la vareta entonces ahora vamos a hacer las dos varetas encima de la o sea dentro del arco de la hilera anterior una dos entonces tejemos otra vareta encima de la vareta de la hilera anterior esta blonda queda encima del tejido entonces lo que hay que hacer es seguir haciendo el tejido como la primera hilera entonces seguimos separando dos cadenas hacemos una vareta encima de la vareta de la hilera anterior tejemos dos cadenas en el arco dos varetas en el arco de la hilera anterior volvemos a hacer encima de la vareta terminamos con dos cadenas y una vareta encima de la vareta de la hilera anterior entonces así ustedes van a ir tejiendo ya esta sería la primera hilera luego hacen la segunda la tercera y vuelven a repetir la hacer la blonda en esta muestra terminada tenemos tres motivos hacia arriba entonces quedan estas blondas quedan muy bonitas porque miren como se va encima del tejido te invitamos a seguir viendo nuestros videos tutoriales también puedes suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web tejendoperu.com estamos poni para aquí m Hermione lo Ek es y es las